Bienvenidos a otra entrega de... Soyateando! Señores, ya ustedes saben, como es de costumbre, síganos en las redes sociales como... Soyateando! En Facebook, en Instagram, en TikTok. Y no olviden suscribirse, suscríbanse aquí en nuestro canal de YouTube. Activen la campanita, denle like, comenten porque eso nos ayuda a crecer. vamos a empezar ahora con la cada vez que nosotros decimos soñateando es soñateando, bueno la gente ya subieron un video, toda la familia soñateando ey señores hablando de eso, hablando un poquito antes de la reacción ustedes saben que recibimos muchas como nos etiquetaban muchas etiquetas de la gente en la página en la página de The Voice, o sea directamente en el Instagram de The Voice diciéndonos, yo no sé que espero más si el programa de The Voice son las reacciones de los muchachos de soñateando y eso de verdad que y un saludo señores para todas las personas que nos están apoyando de todas partes, que nos dijeron, ustedes nos saludan a los que les apoyan de otra parte oh si, si, pongan ahí desde que lugar nos saludan desde que parte de República Dominicana o desde que país, para nosotros enviarles su saludito, lo que quieran y como decía ahorita hay mucha gente que dice esos comentarios de que no sabemos que estamos esperando más y su reacción y eso nos hace sentir muy bien porque sentimos que que de verdad el trabajo les gusta a pesar de que hay personas que que se encantan a uno porque dicen ah, que son unos haters que si es que pero vemos que son más los mensajes positivos siempre hay personas que van a comentar lo negativo y más cuando tú estás haciendo algo y te ven creciendo ¿verdad? entonces si es así cuando tú eres bien objetivo a la gente le gusta mucho que le pasen pañito que le pasen pañito tibio a nadie le gusta que lo ponen ni que le digan la verdad vamos entonces con la reacción de Víctor Pintor vamos a ver vamos a ver qué dice este muchacho ese intro tuvo tan matizado que ni se escuchó vamos Bárbaro Elvis vamos los pasitos y todo yo pensé como que ya tú sabes Elvis y por qué una canción de Elvis vamos a seguir escuchando y empezó desafinadito también ¿es Elvis esa canción? sí pero está cantando roqueado y pico esa canción Elvis la canta más o menos así pero sé que la voz de Elvis es muy profunda bien se pareció pila a Michael Yacht cuando hizo eso así o cuando Bruno Mars está teniendo algunos desaciertos en la voz hace cositas interesantes en algunos momentos yo digo oh pero mira está interesante eso pero cuidado con los finales ¿cómo se llama? Víctor Víctor cuidado con los finalitos Víctor si empezaste bien trata de terminarlo así cuidado ojo con eso vamos allá es jovencito si se ve que es bien joven se ve que es bien joven viene tiene que tener mucho cuidado Víctor con esos gruñidos esos groli usarlo así como él los está usando va a hacer daño a largo plazo causa mucho daño en la cuerda vocal o sea de hecho en las partes donde él no lo hace el gruñido tú se lo sientes que cuando tú haces mucho el gruñido y lo haces mal en la cuerda vocal no cierran bien por lo tanto el aire se te escapa o sea tienes que tener cuidado porque como lo estás usando te puede hacer mucho daño si es cierto vamos a seguir escuchando me iba bien sentí que fue mejorando ahí pero entonces en ese fraseito que hubo ahí como más rápido sentí que que no lo parafraseó bien poder parafrasearlo mucho mejor vamos a ver él tiene cosas interesantes sí, sí ahí me gustó me gustó lo que hizo ahí prestando la atención o sea él él da un un buen producto sí cuando tú lo ves cuando tú lo ves en conjunto y tú le dices bueno si lo llevamos por aquí y hacemos ese tipo de canciones qué sé yo tal vez un pop más fresa yéndote Shawn Mendes ese coro de gente así creo que se podría sacar se le nota su influencia de ese tipo de música de ese tipo de música exactamente bien rock pop rock y está joven si es si es como se ve ¿verdad? porque hay gente que se ve jovencito y cuando viene tiene pero creo que se puede seguir seguir puliendo hubieron personas que nos etiquetaron ayer diciendo que esperaban nuestra reacción sobre la participación de él ok para ver que nosotros teníamos que aportar ha tenido muchos desaciertos en la afinación creo que tiene cosas interesantes también sí no voy a ser tampoco de que hate lo que lo que le falta es como madurez a su voz o sea tiempo tiempo si la sigue trabajando como va creo que va a ser y cuidándola mucho como dice Gregorio y cuidándola si sigue así es una técnica yo no puedo hablar mucho de esa técnica porque no soy no soy no la domino mucho no y eso eso la manera de cantar ahora más moderna lo ha tomado como técnica pero en verdad el gruñido el groli está mal porque tú tú te estás lastimando no es lo mismo que como cantan los rockeros como no sé mucho de esa técnica no sé si hay personas que lo hacen a una magnitud de que no se maltraten porque este muchacho de de ¿cómo se llama este grupo? de que se yo que es Fly no me acuerdo pero él una vez le presentaron una operándole las cuerdas vocales porque Steven Tyler pero como cantan ellos los rockeros es diferente porque el gruñido es una cosa y los rockeros hacen lo que se llama como un sonido gutural que es separarse de lo que es el sonido de un humano para oírse como extraterrestre o como monstruo tú sabes pero no es lo mismo no es lo mismo esto lastima muchísimo más los rockeros duran una infinidad cantando así y después de viejos siguen cantando así o sea no es lo mismo no se lastiman igual que el gruñido ok muy buen punto muy buena observación de el maestro Gregory ok vamos a seguir escuchando es lo mismo hasta ahora ha sido lo mismo para no repetir vamos para allá eso es lo que pasa cuando tú lo haces mucho rato mal que las cuerdas vocales no cierran bien y se te cape el aire eso es esa cosita que le están saliendo ahí en los finales yo lo quisiera escuchar como una canción un poquito más normal ¿verdad? para ver qué tal una canción más yo lo siento una canción más no vamos a decir actual sino una canción más contemporánea una música más contemporánea un pop un pop rock más rosado más actual porque el vi más rosado sí, sí porque el vi era súper popular en ese tiempo algo más actual distinto tal vez de un muchacho más joven que tenga su compatibilidad de edades y eso para poder evaluar bien su voz porque yo siento que no lo siento al 100% en estas participaciones realmente y mucha gente también y también creo que él le está poniendo independientemente de todo lo que tú dijiste que estoy de acuerdo que él le está poniendo un poquito de lo suyo eso está muy bien que le pongas tu estilo no se escucha como él vi la canción no, no se escucha para nada él la está haciendo más moderna exactamente eso hay que decir sí, yo creo que sí es así vamos a ver ya ese finalcito ahí se estuvo un poquito desacertado de la afinación con la afinación y más en el final porque eso es lo que te va con eso que se quedan exactamente con el final es que se queda la gente con el inicio tú amarras a la gente y con el final se quedan eso es como tú puedes haber hecho tenido toda una vida ejemplar si al final tú hiciste algo mal la gente te va a recordar por eso entonces cuidado con eso aquí giro mili la silla entonces quiere decir que se va a quedar dentro ¿verdad? solamente mili vamos a ver como le va a ir en la competencia hemos visto hasta el momento que hay una tendencia muy a lo tropical dentro de lo que hemos visto hasta el momento creo que hasta ahora él ha sido diferente a lo que hemos escuchado pero yo entiendo que necesita más madurez no sé tú dices bueno en el concurso puede desarrollar puede desarrollarse en el concurso pero tal vez le va a dar más como la velocidad del concurso es un poquito más rápida creo que va a desarrollarse va a avanzar va a aprender muchas cosas en el concurso y más en el team de mili que es una dura pero tal vez no dejes de seguir formándote porque tienes un muy buen talento y tienes que seguir fomentándolo yo decía lo de perdón para terminar esa idea que la dejé medio inconclusa lo de lo tropical es porque vi en una entrevista a Jerry Jiménez que le hizo Junior Cabrera y él decía que iba a ser como es que esto iba a ser como un The Voice dominicano o sea exacto entonces quiere decir que ellos se van a ir mucho por lo que es las canciones tropicales para lo siguiente entonces vamos a ver cómo él logra adaptarse a eso porque lo siento un poquito divorciado digo divorciado porque uno no se puede engañar de lo que ve pero tanto en lo que él cantó como qué sé yo en lo que puedo ver de él su persona su personalidad no sé si está merenguero el muchacho o si no parece hace clip con lo tropical no yo entiendo que las yo una vez estaba en un concurso que es muy bueno que fue una estrella para el Festival Presidente hace como 10 años atrás y ese concurso era ellos seleccionaban las canciones más o menos de acuerdo a tu estilo o sea ellos tenían mucho cuidado los directores de no seleccionarte una cosa que sea tan divorciada que así debería de ser sí claro tú vas a decir algo se me olvidó ustedes dejen de hacer señas oye aquí hay una asedera de señas aquí atrás ok porque aquí todo el mundo tiene derecho a participar en el concurso yo entiendo porque están haciendo señas que él es hijo de Pinky el de Sanky Panky el productor el productor y algo en el sistema no sé qué él tiene derecho igual que todo el mundo claro claro él tiene derecho tampoco nos vamos a ir vamos a hacer poco objetivo ustedes quieren como que uno le mande fuego obligado no y si se lo hubiese ganado el fuego pero él no lo hizo de una manera que se ganara el fuego así exacto la gente a veces le quiere restar méritos y decir ay y lo que iba a decir ahorita era cantantes que eso del desarrollo que dice Manuel traten de concentrarse principalmente en cuidar su voz ya lo dijimos en uno de los videos o sea si eso se vaya eso no vuelve tú no vayas a la 30 de marzo comprado cuerda nueva no no es entonces yo fui no tienen que cuidarla mucho o sea eso del desarrollo es importante para que se escuchen mejor y todo pero principalmente para cuidarse si cantando le duele está mal es eso señores esta fue la reacción de Víctor yeah eso es todo por hoy en Soyateando